hola buenas chicos y chicas bueno vamos a ver el siguiente patrón es el siguiente patrón que vamos a ver del libro de cómo ganará tu papá al ajedrez de Murray Chandler perdón y se llama el sacrificio de torre en h8 es un sacrificio bastante interesante si queréis para del vídeo pensad y ahora de la solución pues muy bien aquí el blanco como bueno como bien he dicho no pues hay un sacrificio de la torre en h8 no en este caso se juega torre h8 y vemos las dos opciones no puede comer con el álfil o puede comer con el rey si come con el rey tenemos dama h1 jaque hemos ganado ese tiempo no entregamos material a cambio de tiempo después de rey g8 dama h7 mate alguien me dirá hombre también puedes poner algo en medio pues sí el álfil pero no deja de ser simplemente regalar una pieza para retrasar un tiempo tras torre h8 también se puede hacer álfil por h8 y aquí continúo con la misma idea porque realmente no es fácil de pararlo no torre df a c8 y después de dama h7 el rey se aparta y dama por h8 sigue siendo mate valorad en posiciones similares si el rey tiene escapatorio o no de acuerdo porque a veces a veces pues nos puede salir el tiro por la culata no vemos el siguiente muy bien aquí volvemos a tener lo mismo juega el blanco y da un mate en dos para telvir y pensar pues muy bien aquí el blanco juega torre h8 y después de rey por dama h7 porque el álfil no puede el álfil no se puede comer en la torre porque está clavado porque si os fijáis la dama está delante del álfil y está apuntando al rey no es posible sacar este álfil veamos a ver otro sacrificio de la torre en h8 juega el blanco y gana este es un poquito más elaborado sí párate el vídeo y pensad un par de minutos bueno pues muy bien vamos a ir con el tema no claro sabemos que es un sacrificio de la torre en h8 porque lo dice el patrón tenemos torre h8 como hemos dicho rey porque es la única y ahora la idea es colocarnos en la columna bueno aquí yo creo que hay tentación una tentación muy lógica de hacer alfil por f6 el problema es que después de dama por dama h1 dama h5 y por más que queramos perdón dama h6 y por más que queramos no evitamos que se puedan tapar igual si dama h5 también dama h6 esa dama tapa entonces no es posible la idea de alfil por f6 tras rey por h8 dama h1 hacemos jaque y ahora sí que es distinto porque tras rey g8 sí que tenemos la idea de alfil por f6 vemos que si hace dama por f6 nosotros vamos a llegar igual no hacemos un dama h7 rey f8 y dama h8 mate si después de alfil f6 por f6 come con el peón lo mismo dama h7 el rey se aparta y dama h8 mate es importante en esta posición en concreto que esta torre no no le da salida al rey si esta torre no estuviera igual el rey tendría una zona de escape de acuerdo una zona por donde salir pero no es el caso pues bueno hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente